Luz de la mañana, bellos son tus ojos, tu mirada cálida, entusiasmada en tu lectura, poesías, les comprimor, otras caen de tus ojos castaños, otras de lágrimas, caen en libro abierto. Luz de la mañana, florece la esencia de tu alma, es pura, raíz profunda en hoja del libro, renace una luz, luz de tu alma clara, que aviva, que aviva tu ser, tu cara morena, das con tu sonrisa elberta, gracias a la vida, podarte tanto, tanto amor renace, paces con amor y alegría, avivan tus ojos alegres, nueva luz al amanecer, siempre hay otro día, nuevo amanecer. Luz de la mañana, bellos son tus ojos, tu mirada cálida, entusiasmada en tu lectura, de poesías, les comprimor, otras caen de tus ojos castaños, otras lágrimas, caen en libro abierto, luz de la mañana, florece, florece la esencia de tu alma. Alma profunda.